Un minuto, señor Pacheco, segunda vuelta. Paco, con gusto de saludarte en esta segunda vuelta con varios temas. Bueno, está en la orden del día todo este tema de las demandas que se dan a diestra y siniestra. Así como Elon Musk está demandando a OpenAI, es muy complicado que realmente prospere esa demanda, sobre todo porque no hay objetos materiales o, digamos, desde el punto de vista jurídico, eso lo sabes mejor tú que yo, para definir qué es inteligencia artificial general, que es la misión, digamos, con la que nació OpenAI, en su momento fondeada por el propio Elon Musk. Hoy sabemos que no puso 10 millones de dólares, sino 44 millones de dólares, nada mal. Y bueno, pues eso está en esa instrucción. Y al mismo tiempo, los ex empleados de Twitter, ex directivos, pues demandaron a Elon Musk para que les pague 128 millones de dólares como indemnización, porque los despidieron, te acordarás, muy volátil, digamos, bueno, no volátil, pero sí muy tumultuoso. Cuando Elon Musk tomó el control de Twitter, o bueno, X, antes Twitter, él mismo le cambió el nombre, cuando la adquirió una operación por poco más de 44 mil millones de dólares y que en su momento llegó, arrasó con los equipos que había en Twitter, los corrió a todos y ahora, bueno, pues está dando esta demanda, que esta sí tiene más pies y cabeza. Hablando de demandas, Paco, ¿sabes qué? Muy interesante porque Microsoft, que fue demandado por el periódico de New York Times junto con OpenAI, pues dice Microsoft que desestima y sí coincido la demanda que hizo este periódico, sobre todo porque dices como cuando hubo demandas muy tempranas contra las videocaseteras, pues era no entender mucho qué estaba ocurriendo y un poco lo mismo pasa, sobre todo porque qué define la originalidad, cómo comprobar, digamos, que un prompt realmente te da información específica de un artículo del New York Times, pues va a ser complicado que eso se demuestre. El periódico evidentemente, pues marca, digamos, también una inquietud que hay con respecto a la discusión de inteligencia artificial en términos de, pues sí, respeta los derechos de su propiedad intelectual, porque sí hemos visto cómo se inspira en obras, digamos, de contenido intelectual propietario. Creo que sí hay un reto ahí. Por ejemplo, el otro día, ¿sabes qué? Le ponía al chat GPT4, al de OpenAI, hazme una ilustración con un perrito que está tomando café mientras su casa se incendia. Y obviamente me generó el típico BMW, seguramente lo habrás visto y los que nos escuchan también, que dice everything is fine o todo está bien mientras la casa se incendia. Y sí, prácticamente era una copia literal, pero bueno, pues no sencillo, digamos, que vaya a prosperar esta demanda. Por lo menos Microsoft, pues ya la está desestimando. El New York Times no ha dicho realmente esta boca es mía en términos de qué estaba, digamos, de cuál pueda ser el destino jurídico de esta situación. Otro tema, Paco, también interesante, así como el peso se ha fortalecido, pues también se ha fortalecido la Bitcoin, que está de regreso, rompió su récord de noviembre de 2021, está en 69 mil dólares, luego tuvo ya una caída, es relativamente volátil. No está muy claro qué explica el precio de la Bitcoin de este criptoactivo. La verdad es que desde el año pasado los autorizaron a varios jugadores muy grandes, como BlackRock, a que vendieran ETFs vinculados a este criptoactivo, pero lo que ocurrió en ese momento es que cayó el precio. Ahora, pues la verdad es que no es un mercado del todo transparente, es relativamente misterioso entender exactamente qué está pasando, sobre todo porque si bien hay una cierta debilidad del dólar, tampoco hay un hecho allá afuera que pueda explicarnos qué está ocurriendo o por qué este súbito aumento de la Bitcoin. Te digo, es un mercado en donde hay jugadores grandotes, en donde todavía falta que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la SEC, la Securities and Exchange Commission, pues ya le dé un estatus, digamos, como activo de inversión, pero bueno, pues eso todavía no está muy claro y mientras eso ocurre, pues por lo menos hay apetito en el mercado, la oferta y la demanda. Brevemente, nada más mencionar, Paco, que se resolvió justamente el tema de Meta, que tuvo fallas, tanto Facebook, como Threads, como Instagram, que son propiedades de esta compañía que encabeza Mark Zuckerberg, que por cierto, en Brasil le quieren cambiar el nombre porque dicen no pueden usar Meta porque hay una empresa brasileña con ese nombre y ahí están jurídicamente resolviendo, pero bueno, pues hubo una falla. Obviamente no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, qué hizo que fallaran estas enormes plataformas, cada una de ellas, más o menos para darnos una idea, la familia de productos de Meta tiene más de 3 mil millones de usuarios todos los días. Es enorme lo que eso implica y fundamental para la conectividad de muchas personas, sobre todo en el caso de Facebook, que es una plataforma que, por ejemplo, en países de África es la forma o como se entiende el Internet. Es lo que...